Un 50% de la población anzuateguense manifestó que no se debe celebrar Semana Santa, ya que la situación del país no es la más apta. Aunque el otro 50% informó que ve en esta temporada como una entrada de dinero extra. Sí mi amor, para las playas es más hasta trabajo, porque la gente se ayuda a los que no tenemos trabajo fijo. Sí hay Semana Santa, sí hay vacaciones y sí hay revolución en Guantía y donde no hay Guantía en el país también. Ahorita en la situación como estamos hay que pensarlo bien, primero hay una crisis económica, no tenemos dinero, no hay fuerza y hay que hacer cola para los alimentos y entonces eso es a criterio de cada quien, celebrar, si ellos, el que está dispuesto a celebrar que celebre y el que no que se quede en su casa. No tengo idea de cómo viajar, porque la mayoría de las familias mías vivan aquí mismo y empiezo a viajar ahí en Ilarap, que están unos familiares de las mujeres y ahí voy a disfrutar la Semana Santa. Somos testigos de Jehová y no podemos celebrar, sino hacer por ahí, caminar y hacerlo, claro que sí. Reporto para ustedes, María Andrea Rondón, Anzual.